Noticias salvas que nos encontramos en el día de hoy en esta jungla de cristal y como era de esperarse han comenzado a salir los medios progres a defender o intentar justificar el fracaso de The Marvel. No pensé que en algún momento iba a ver esto pero esta vez no se la están agarrando con los fans ni con los hombres machistas ni misóginos que odian a las mujeres empoderadas y que no están apoyando la película. Supongo que saben perfectamente que esto último no sería cierto ya que la mayoría de la gente que fue a ver The Marvel a los cines eran justamente hombres. Un 65% si mi memoria no me falla pero tenemos video hablando de esto en el canal de forma más específica así que te invito a verlo si te genera alguna clase de curiosidad. Pero bueno volviendo al tema del video Colinder ha decidido señalar al verdadero culpable del desastre de esta película. ¿Quién es? ¿Marvel? ¿Quién va a ser? Muy buena gente espero que le esté oyendo muy bien Borja de nuevo por aquí como siempre acompañado de Jolly. Hola ¿qué tal? Capitana Marvel no marcó el comienzo de una nueva era de protagonistas femeninas del MCU pero debería haberlo hecho. Entonces ¿qué salió mal? dice el título. Eso es todo basura. Pero para para. ¡Todo basura! Que no era un personaje carismático que siempre parecía una persona antipática que no le dieron el tratamiento y el desarrollo adecuado para que uno pudiera llegar a empatizar con ella y comprender por qué era tan poderosa o por qué estaba segura de que ella sola podría derrotar a Tano. Cosa que no hizo en Endgame. Capaz que esas cosas que te acabo de mencionar bueno capaz que esos motivos te sirven ¿no? Según este medio en 2019 el revuelo fue real. Antes de eso Marvel había elegido superhéroes de nivel B le dieron prioridad a los superhéroes blancos por supuesto a uno afroamericano y a una mujer sobre sexualizada haciendo referencia a Scarlett Johansson como coprotagonista y dice que no explotaron su potencial. Es como que este medio se olvida por ejemplo de Wanda, de Gamora y de Nebula solamente por mencionar algunas. Pero no creo que los de Marvel también hayan intentado sexualizar a Scarlett Johansson. Veamos, Scarlett es sexy por naturaleza, o sea es hermosa. Nadie lo puede negar, es imposible no sexualizarla porque está en ella. Aparte es una mujer muy femenina, muy linda, pero aparte de todo eso hay que tener en cuenta un detalle muy importante y es que justamente la sexualización de ese personaje irónicamente si querés decirlo de esa forma podés categorizarlo como vos quieras. Forma parte en realidad del mismo personaje porque es una fein fetal básicamente creo que se dice así, que es una mujer que en gran parte utiliza esa cosa sexy que tiene y que Scarlett Johansson evidentemente tiene eso ¿no? Lo vamos a dejar en tela de juicio. Lo usa a su favor, justamente es un arma que ella emprende. Ella emprende básicamente eso que tiene sexy, eso femenino que tiene como un arma en muchas ocasiones y después cuando requiere entrar en acción, entra en acción como cualquier vamos a decir espía de cine, por decir de alguna forma. Para empeorar las cosas, según este medio, los hombres blancos también lideraban las decisiones creativas detrás de escena. Recién en el 2017 empezaron a ser más inclusivos con Thor Ragnarok de Taika Waititi y Black Panther de Ryan Cogler en el 2018. Además, culpa a Marvel por esperar demasiado para dejar que una mujer ocupara un lugar central. Para sorpresa de nadie, dice, excepto los trolls de internet que no cuentan. Mira, yo a esta altura del partido ya estoy acostumbrado a que nos llamen troll. O sea, yo a esta altura del partido hasta ya lo tomo como un mimo que me hacen ¿no? Soy un troll. Sí, bueno, soy orgulloso de última. Pero bueno, dice, fue emocionante ver a un personaje querido y multifacético como Carol Danvers encabezar una película. Capitana Marvel fue una prueba de que si hacías contenido y lo hacías bien, los fanáticos llegarían. Cruzó fácilmente la marca de los mil millones de dólares en taquilla y fue la primer película de superhéroes dirigida por mujeres en lograrlo. Sí, igual, no creo que esta película haya recaudado tanto dinero en taquilla por Brie Larson o porque fue dirigida por mujeres o por lo que vos quieras. Ya sabemos perfectamente por qué le fue tan bien. No creo que haga falta ahondar en eso ahora una vez más. Los fanáticos llegaron, pero llegaron engañados a Capitana Marvel 2019. Eso te estás olvidando de mencionar. Llegaron en una época en donde había un Infinite War y un Endgame para poder potenciar las cosas. Llegaron en una época dorada de Marvel que, irónicamente, tenía la trinidad más amada del MCU que no puede ser superada y no va a ser superada especialmente si Marvel sigue haciendo lo que hace. Entonces, en realidad, no es que hacías buen contenido y lo hacías bien. Capitana Marvel, la primer película, es mala. Es malísima. Y simplemente estuvo ubicada estratégicamente en un buen momento, en el lugar indicado. Nada más que eso. Buena película no lo es. Es así de simple y duro. La priorización es donde surgen los problemas. En 2015, Marvel retrasó Capitana Marvel, Black Panther y Thor Ragnarok no una, sino dos veces para dejar espacio a Spider-Man de regreso a casa para capitalizar monetariamente el revuelo que rodea a Peter Parker de Tom Holland, uniéndose al MCU. Marvel retrasó su primera ola de historias inclusivas a través de narradores inclusivos. Y sí, Spider-Man es el personaje más popular, o sea, es el más querido, es el más exitoso que siempre ha tenido, bueno, Marvel y Sony en este caso. Desde siempre fue un éxito en los cómics, en los videojuegos, en las series animadas, en las películas. Cualquier compañía con dos dedos de frente, si quiere hacer dinero, le va a dar prioridad a un personaje como la Spider-Man. ¿Qué me estás contando? Pero aparte hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Dejaron espacio para Spider-Man, en realidad, simplemente por un tema de estrategia. Fue una estrategia que usó Marvel y que le salió bien, simplemente para poder acomodar un poquito las cosas. Me imagino también llegando a un acuerdo con Sony, etcétera, etcétera. Para acomodar un poquito las cosas, para revitalizar un poco más todavía y seguir subiendo un poco más el hype por el MCU. Sabiendo que en poco tiempo, por decir de alguna manera, se iban a venir dos crossover bastante, bastante importantes. Entonces, simplemente lo que hicieron fue retrasar algunas cosas que quizá no eran tan importantes. Y presentar otras que eran un poco más importantes, como Spider-Man, evidentemente. Aparte que hay que tener en cuenta todo lo que, vamos a decir, luchó Marvel en su momento. Para poder llegar a un acuerdo que estábamos todos como locos. Viendo qué carajo pasaba si Spider-Man iba finalmente a formar parte del MCU. No, estábamos todos como locos. Así que, evidentemente, como a nivel de empresa, ¿a qué le vas a dar prioridad? ¿A qué le vas a dar prioridad? Si vos tenés a Thor por un lado, que encima convengamos que ha tenido un trato muy malo en el cine. Porque sí, ha tenido una película más o menos decente, pero ha tenido un trato muy malo. Tenés a Capitana Marvel y tenés a Black Panther, que era jugada en su época, ponerle por decir de alguna forma. Salió muy bien, todo lo que vos quieras, y está buena la película en sí. Y después tenías del otro lado a una apuesta ultra segura. Ultra segura. Lo más seguro que hay. Spider-Man. Y sí, se habrá quedado con la mayoría Sony, evidentemente. Pero al tenerlo en el MCU a Spider-Man, evidentemente iba a potenciar justamente las películas en donde apareciera de Disney, básicamente. Según este medio, el problema es que Capitana Marvel y Black Panther se anunciaron con mucha anticipación. Mientras que Spider-Man se anunció y dos años más tarde se estrenó en los cines. Creo que en realidad esto es un poco injusto porque hay muchas películas que tardaron muchos años en lanzarse desde el momento en el que fueron anunciadas. De hecho, ellos mismos están diciendo, por ejemplo, que Doctor Strange y Guardianes de la Galaxia tardaron más o menos lo mismo que Capitana Marvel en desarrollarse. Así que tampoco es que la pusieron simplemente porque era una mujer. Ha pasado con otras películas. Otro de los motivos por los que ha fracasado de Marvel es porque Marvel decidió poner a las mujeres en proyectos para Disney Plus en lugar de presentarlas en la pantalla grande como Miss Marvel, She-Hulk, WandaVision y Black Widow. Por lo menos eso dice el medio. Recordemos que esta película se estrenó en los cines y en Disney Plus de manera simultánea por el tema de la pandemia, ¿no? En el caso de Black Widow. Además de todo esto, otro factor que ha influido en el fracaso de Black Widow fue evidentemente su fiambrización, como le decimos nosotros básicamente, que la eliminaron en Endgame. Así que bueno, quizás, por ejemplo, si la película de Black Widow hubiera venido antes de lo que pasó con Endgame, probablemente hubiera generado incluso, siempre y cuando la película hubiera estado buena, porque a mí en lo particular no me gustó, pero hubiera por ahí servido para que la fiambrización, el final de lo que sería el personaje de Scarlett Johansson en Endgame hubiera impactado mucho más, ¿no? Eso a mí me parece. También justifica el fracaso de Ternas y dice que fue injustamente ridiculizada por la crítica. No creo que haya sido injustamente ridiculizada por la crítica. La película es horrible. Me acuerdo patente que vi esta película una semana después de haber visto todas las películas del MCU en orden, cronológico, que las vi todas en menos de un mes y así que tenía como toda la información fresca en la cabeza. Y lo primero que le pregunté a Borja cuando vi la película fue, ¿en serio esto es de Marvel? O sea, se ve horrible. Y eso que yo no soy muy quisquillosa con los efectos CGI ni con la trama, lo he dicho muchas veces, mientras me entretenga a mí me alcanza y me sobra. De hecho, por ejemplo, Flash a mí me parece una buena película. Yo me entretuve con esa película. Me acuerdo patente que esa película fue una gran decepción, así que no creo que la crítica la haya ridiculizado injustamente. Otra cosa que ha afectado al fracaso de Marvel, ya sea en mayor o menor medida, es que le dieron un desarrollo más importante, por decir de una forma, a Kamala Khan y a Monica Rambeau en Disney+. Eso por lo menos afirma el medio y yo estoy de acuerdo con eso, ciertamente. Esto hace que los fans tengan que hacer alguna especie de tarea, ya lo dijimos anteriormente. El proyecto se debería sostener por sí solo y ciertamente en este caso no lo hace. Por ahí cuando vos vas a ver la película, ciertamente te encontras, si no has visto Disney+, con una Kamala Khan que vos no entendés quién carajo es, qué hace ahí, cómo obtuvo el brazalete, ni nada por el estilo. Monica Rambeau es un personaje que siempre ha sido secundario. No entiendo por qué carajo lo ponen como una protagonista, porque no se lo merece. No solamente porque la actriz lo hace excesivamente mal, porque lo hace excesivamente mal, sino porque el personaje está planteado para ser insoportable, básicamente. Pero supongo que tendrá mucho que ver ahí, ya se llevarán demasiado bien con Capitana Marvel, porque tampoco es muy, vamos a decir, soportable que digamos, ¿no? Finalmente el fracaso de The Marvel es por culpa de Marvel por no tener más películas protagonizadas por mujeres. La solución, según este medio, poner a más mujeres como protagonistas en la pantalla grande. No creo que eso funcione. Independientemente de que el protagonista sea un hombre o una mujer, el tema en realidad es que si no está bien desarrollado y si no tiene una buena historia, simplemente no funciona, señores. Sin ir más lejos, podemos ver otro ejemplo. Hay un personaje que es muy querido en el MCU. Al día de hoy, quizá no al mismo nivel que Tony Stark, por ejemplo. Quizá no al mismo nivel de lo que sería Steve Rogers. Quizá no al mismo nivel de que sería Thor. Pero sigue siendo un personaje muy querido. Irónicamente es una mujer. Y es la Bruja Escarlata. Ahí tenés un personaje que es ultra querido, que no ha tenido su película propia, porque si bien robó el protagonismo en Doctor Strange a cierta medida, pero en realidad nunca ha tenido una película propia. Simplemente ha estado en una serie. Sin embargo, la Bruja Escarlata es un personaje, es una mujer súper poderosa en el MCU, que le cae bien y le gusta la mayoría de la gente. ¿Por qué será? Fíjate vos la diferencia entre Kamala Kam, entre Monica Rambeau, por ejemplo. Y no es precisamente porque la Bruja Escarlata sea muy poderosa ni nada de eso. Porque si fuera por esa misma regla, entonces ¿por qué Spider-Man es más popular que el resto? No es por ser hombre, no es porque sea más poderoso, porque no lo es. Es simplemente porque, bueno, hay personajes que se desarrollan de una manera y ahora el MCU está muy acelerado desarrollando cosas. En The Marvel, ya lo hablamos en otro video anterior, todo parecía ultra forzado, ultra rápido, ultra incómodo. Se veía incluso que los actores hasta se sentían incómodos haciendo las cosas. Pero bueno, en fin, gente, hasta acá el video. Si ya está hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón. Y tu comentario, que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.